Me ha soltado tres dados Me ha soltado tres dados Y se ha quedado tan pancho, ¿eh? Solo mejorate los dados Es lo que estoy haciendo Ah, vale ¡Dudas! ¡Ponemos con esto! ¿Qué? Sí, qué lo sé Si estoy yendo para allá y para acá todo el rato A ver, en verdad, la verdad lo podemos mejorar todos Porque como tal no interfiere en nada Eh... Bueno, a ver Sí, sí, sí Sí, no, ¿eh? O sea, para mejorar los dados Necesita... Es verdad, esta no puedo Para mejorar los dados necesitas hacer esto Si no, no puedes mejorarlo Claro, a ver, pero tengo Que lo que ganas con eso es solo por los dados Sí, sí, eso sí Hay una duda más al fondo Creo que dan patatas frías, tú Y un poquito de patatas calientes No, eso lo hacen plazo Ah, vale Las calientes es la que están más cerca de la caja Porque la caja genera calor A mí no me viene a comprar ni el dato Hostia, me están transportando entre ellos Eh, piénsalo así, Luna Pero tú sigues cobrando Trabajen más o trabajen menos Yo estoy viendo a la gente aquí marujeando Cotillando Una coneja por ahí Un peli... Un peli negro con gorra rosa Una... Oye, también te voy a decir Como el tío que está bugueado Eh, no se vaya ¿Qué hacemos? Bueno Le llamamos a Steve y le damos una bomba Una mopa pa' que... Una bomba Una bomba también Pingüino No, no, pingüino No Adiós, pingüino Adiós, pingüino Adiós, angelita No entiendo por qué no van a la caja de Luna Seguro que la ardilla va Mira Mira Ya por fin Me está aburriendo Aunque sea por una triste lata Eh, pero y qué lata, eh Cariño, salvo que anda un cliente con tu cubo Pero literal No, cubo, cubo Tengo que limpiar, lo siento Lo siento, aquí yo pienso lo que quiero pensar Mira, cariño Un zorro de uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco colas rosa Viniendo para esta caja Una ardilla Ah ¿Dónde estás subida? Hostia, una que iba con la máscara de la peste Eh, que se ha ido el tío bugueado Vale Pues sí, porque si no Mira, la lata La sopa más cara de tu vida abajo La señora con un gudeta más la espalda tiene una duda Por cierto A ver, todo lo estoy yo una persona A ver No, no, escúchame Si la cosa está En que No, pero da igual, da igual Escúchame Eh, aguantan un montón de tiempo Nada O sea Realmente Da totalmente igual No, no sé No es como El tema de la caja Que hay cola, ¿sabes? Sino que aquí Eh, a lo mejor tienes tres Pero te dan tiempo De hacerte A los tres A lo mejor tienes a A A veinte Y te Es que te da tiempo Cumbia y mierda Hoy voy Que me estaban llevando Fuera de la tienda Eh, escúchame Eh, que me iba a decir yo ¿Qué? Eso de De que hay cola Habrá cola En la caja de Eloy Porque yo me he ido ahora Agotillando a los clientes Bueno Pero eso Pero eso Cuidado señores Que hay un tío sin piernas En vez de piernas Tiene un huesito Bueno, pero eso ¿Cómo? Un tío que en vez de piernas Tiene un hueso ¿Dónde? Por el lado de mi caja La de tu caja Ah, bueno Ahora estoy yendo Para la de Eloy ¿Qué? La verdad Que no tiene piernas Tiene pelita Ah, es verdad No tiene piernas Es un hueso, ¿verdad? Tiene un huesito Mirame, mirame Este, este ¡Ah, es verdad! No tiene piernas Eso tiene un hueso Hostia, una batalla Y yo rayad Y yo rayadísimo, ¿sabes? En plan Avatar de Minecraft Porque No, no Es avatar Es avatar Marca blanca No es un avatar Es un Eso Yo de mienta Sentada en la cota De un árbol Así estoy yo ahora mismo Sinceramente Yo he aprendido Mi nueva fan Estoy empezando a pensar Que no quieren patatas A mí me están comprando Una bolsa de patatas Pero, eh Una bolsa de patatas Nomás Una bolsa de patatas Señora, por favor Póntete el lápido Con hachas Aquí tiene otra duda Y aquí tengo cuatro Hostia Lo primero que hago Cuando termino un día Eh No Mejora los datos No, no Que hay Ah Lo que haría es a lo mejor Retirar las patatas El señor con la caca en la cabeza Se ha quedado atascado Con el Con el carrito Cuando se acabe la sopa Hacemos stock de nuevo Vale Pero de variado O sea Un poco de todo Una ardilla Sobre todo de carnes Harinas Más que de comida basura Al ardilla Tiene una duda Eso sí Me acaban de comprar Una copa Me acaban de comprar Dos copas Aquí hay un tío Que me está gritando Tu puta madre Ya no quiere más Papas ¿Qué? ¿Por qué te grita? ¿Por qué sé? ¿Defa? Yo creo que es un poco Precipita Pero ¿Cuánto cuesta La siguiente mejora De él? 5.000 Tentador Es tentador Si llegamos A 7.000 O 8.000 Yo le diría A 7.000 Vamos a llegar Sí o sí A 7.000 Entre 7.500 Y 8.000 Yo creo que Si llegamos a eso Podemos pillarlo Porque tenemos Un margen de 2.000 Para comprar productos Me pica la pata Por aquí Pero no me pica La pata Me pica la pata No la pata Cuidado Es que la pata Se me ha perdido Hasta a mí Ahí No sé Esa era mi idea Perderos a todos ¿Por qué? Ha sido un poco triste La verdad Sí La verdad Es que Ha sido como ¿Quieres un abrazo? La verdad Sí Quiero un abrazo Perdón No tengo a nadie Quieres un abrazo Nosotros Se lo daríamos Todos 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 A abrazo Vale Hostia La que he liado En un momento ¿No? Que sí Que sí Que sí Me cago en tú La que está Que está lindo Por limpiarle No Como se dé cuenta De que tiene dos mierdas Aquí No, no O sea Que no puedes parar Que no puedes parar O sea Esas dos mierdas Llevan ahí Un buen rato De hecho El alquiler Es 144 Sí Pero tenemos que pagar 45 de energía Y 0,5 de agua Sí Por eso Por eso Nos quitan más Porque no solo Es el Ay no Un poli Menos mal Que le he caído bien Al poli Y por eso Estamos pidiendo Paneles solares Para pagar Una puta mierda Pero no lo diga Enfrente del poli Ah Eh nada Gente Pagamos 300 de algo Está muy cara Esta tienda Blavo Si puedes Ayuda a limpiar Es que no paro De contestar Todo el rato Más patatas Muchas patatas ¿Este dónde estás? Una patata Dos patatas Dos patatas Tres patatas Tres patatas Escúchame Se están llevando Todas las patatas Fuera a coñarse Otra patata Se están llevando Todas las patatas Una ahí Otra duda Mira militar Y con sus hijos pequeños Cuidado Si, si No, si No, porque las papas No, las papas Mira Está ahí La madre Con los otros dos niños ¿Es verdad? Ahora sabemos Por qué Se han salido así Los niños Tiene todo sentido Yo tendría cuidado Lobo Al atender a esta señora De aquí Con la estuadera Rosa ¿Por? Mira, mira el suelo Hola preciosura ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tiene un poco de sangre En su zapato Ojo a este militar Mírale No te preocupes No te preocupes señora Me voy corriendo Mira que bien que me va vestiendo Buen loco pierde Adiós señora ¿Sabes de qué juego es esto? Pero señora No viene con el pantalón del pijama Eloy De un Callot Duty Ya le gustaría Callot Duty Un Ghost Recon Ah, déjalo A ver No sé Así que voy a poner algo A ver El Ghost Recon El Callot Duty Ghost Por favor Me ayuda a limpiar Este El Amado Me acabe de sacar Tres ¿Y esta Maca? ¿Qué coño? Señora Comigo mucho No tú Va Maca Ven pa' acá Que no No falta Leche Cantar una rata Bueno Pero ahorita Aquí aceptamos Todo tipo de clientes Bueno compa No aceptarlo Cariño La que estás liando Con esto Me cago en la puta Ahí la ha mao Yo tengo que limpiar La que estás liando Hola señora gente del FBI ¿Qué tal está usted? Para nada Estamos metiendo Cocaína En las bolsas Dispatatán Vamos Como sabes Que soy del FBI Nosotros Llevan una chaqueta Tienes una chaqueta Pone FBI Y tienes un chaleco Llama a Veloco Que también pone FBI Por cierto Vale Buah Por primera vez Creo que no hay dudas Vamos Procedan a ver Cinco dudas I need bolsas I need bolsas I need bolsas Voy Por lo menos Tengo clientes Voy Oh hostia Espérate Que casi me subo al tejado Hola buenas Tuki Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé por qué Y cómo he cogido un cesto Ah 17 pavos Es una sopa de mierda Bueno Bueno vaí 35 vados impuestos No es sucia Ay que muero Nada de aquí Bye 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 No Menos 2 Menos 2 Menos 2 Mierda Bueno No pasa nada Un poquito Todo Un poquito D Un personaje de Kimetsu no ya iba Sí Es él Un provecho Oh mira Un hombre en silla de ruedas Que va caminando Con los pies ¿Qué? Es que es un nuevo Concepto Es un nuevo El tío Que esta hora Es muy de moda ¿No lo has hecho nunca? Claro Lo he hecho ahora Naika Hace silla de ruedas Bueno Si me han dejado aquí Aquí me quedo Ah Hola Es que me subo a la cabeza De los clientes Y voy a donde me lleven Y uno me ha dejado Aparcar en tu cabeza Pues bueno A ver Me sirve Soy yo Todos los clientes Se han quedado parados Igual están haciendo El no te muevas challenge Me encanta Porque por día Subo como Dos o tres niveles A mi me encanta Como Pablo Ha decidido Hucharme Ya Me he dado cuenta Si te hace ilusión Pues mira Vale Oye ¿Necesitáis que compre algo? No 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 Ha ido Tardes Ha ido Por retardos De repente Patatas No Sí Sí Vale Mira como pillan patatas Acabo de ver a la princesa chicle con la camiseta que le regaló Marceline Me muero ¿Dónde? Creo que la tengo yo secuestrada con el culo No No Está aquí Es que no la veo Ah mira Ay que moni Sí Lleva la camiseta que le dio Marceline Que moni Me encanta Por favor no saques un 6 Bien Vale Me encanta más Marceline Pero me encanta O sea me encanta porque llega un momento En el que Ya no miras Ya ni Ni escuchas al cliente Simplemente Lanzas a azar Y lo haces ¿Sabes? Yo muevo la mano y me quedo sin ella ¿Qué? Digamos que yo Por lo de limpiar Unas ocho latas Está bien Y muchas dudas por cierto Por aquí Por la caja Sí 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 Bueno Hostia de nuevo vino una ardilla Gente Me voy a pagar impuestos Sí Por favor Un cani de barrio ¿Queréis que vayamos cerrando ya? O voy a Yo lo vería bien Pues que alguien mande la votación Señores ya he O compraron Ah Escúchame Noventa y ocho Clientes Y los que quedan aquí En verdad han sido ciento y algo Por favor clientes Vayanse a la mierda Aprovechando para llevarte toda la lata de esto Con el cerebro Quiero irme de puta a casa a dormir Pedazo de hijos de puta Por favor Vayanse a chingar Y dejar de tocar la pelota La gente porque me grita Por de puta ¿Por qué? ¿Por qué la gente se... ¿Qué pasa? Tienes el skin más raro La peña Que sí Un cartón de vitacoco Ese lo hemos visto ya varias veces Es que la gente está zumbada Sí Venga cliente Páyase a tomar por culo Escúchame Por fuera coñas Se han pillado casi todas las patatas Sí Me he quedado en un huevo todavía Pero no Sabes que patatas son Pero de todos modos Compráis estas Cuando las mejores son las La Ruffler No, la Springer No, ya lo comprábamos Ya lo comprábamos Ya no ¡Leluya! Ya se han ido todos a tomar por culo Vale, a ver Voy a hacer pedidos No, pero mejora la tienda primero ¿Queréis mejorarla? Yo ahora mismo esperaría Un poco más Un día más o así Aquí tenemos 8000 Toma He vendido nuevos artículos 5.000 Tendremos un margen de 2.700 o 2.000 y pico Por eso que no Que es cara la comida Ha subido Vale A ver Pues de esta vamos a comprar 6 unidades de sopa misteriosa Escúchame ¿Por qué me mejoran los tacos? ¿Qué? Alcance de las